¿Quiénes son los Cameraman Verdes? Antes conocidos como los gemelos, se nos hicieron presentes en el capítulo 67 parte 4, estos son agentes encubiertos de Dafuq Boom, uno de estos hace entrega del destapacaños al cameraman respectivo, mientras los capítulos avanzan en estos se ve una cierta peculiaridad, vemos como este hace un gesto diferente a lo de los cameraman, gesto que este mismo hace en el capítulo 70, demostrando desde ese mismo momento que estos cameraman verdes y el camisa rosa estaban trabajando juntos, y bueno estos cameramans en el capítulo 69 parte 1, logramos ver como estos miran fijamente al destapacaños, no sabría con exactitud por qué pero pues ahí está el dato, de igual forma podemos ver como estos simplemente no hacen nada para ayudar teniendo armas incluso, y estos mismos simplemente cuando la alarma se activa solo se miran fijamente, de igual forma estos mismos simplemente se quedan atrás a propósito sabían lo que debían hacer y era morir, al menos entre algunas comillas, que eran digamos como un evento que el destapacaños debía de vivir para seguir con su misión de matar al científico Toilet, de esta forma estos dos cameramans agentes de Dafuq Boom, se despiden con ese característico gesto, demostrando que ellos, nunca estuvieron de tu lado, y bueno de esta manera siento que el destapacaños golpeó sin necesidad alguna al Darkstackerman XD ya que al final estos dos cameramans no terminaron siendo tan aliados.